Era una escena insólita. Un oficial de tránsito aferrado con toda su fuerza al capó de este auto en marcha, pidiendo ayuda con desesperación. Mientras el chofer del auto reclama al uniformado. La acción parece sacada de una película, pero fue real. Luego de recorrer casi una milla con el policía colgado, por fin el conductor escucha su súplica y se detiene ante la promesa de la gente de calmar a los otros policías que lo siguen de cerca. Hoy el policía Humberto Malpica recuerda el horror que vivió mientras cumplía con su trabajo. Lo único que pasaba por mi cabeza me iba a tirar y me gritó, me gritó, te voy a tirar y me decía palabras obscenas y te voy a matar, así que bájate y me, casi me tira, la verdad casi me tira en ese momento cuando agarró la recta y empieza a decirle a su pareja, grábalo Mari. Todo ocurrió cuando intentaba ponerle una multa a este conductor que desde el principio se negaba a la infracción y en este video se observa cómo intenta huir sin importarle la vida del uniformado. ¿En quién pensabas en ese momento? En mis hijas, en ese momento pensaba en mis hijas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a suceder la escuela, su educación? La mayoría de los conductores reprueban la acción cometida por ese chofer, pero hay quienes aseguran que han estado cerca de perder el control con los policías de tránsito. En redes sociales circula un video donde se ve supuestamente al policía en vestido, pero en esa grabación se denuncian presuntos abusos del policía. Por eso las opiniones se dividen. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero dan ganas de hacerlo. No, es que la verdad, méndigos policías tienen una manera tan... de acercarse a uno. No justifico lo que hizo el chamaco del video, si ya lo he visto. Luego del incidente, el agresor fue arrestado, pero podría quedar libre en unos meses, algo que preocupa al uniformado que se recupera de sus heridas físicas y emocionales tras el terrible susto que pasó. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.